Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8. Yo soy Chequio Pertato, que le creemos que no es K, y bienvenidos un día más a este grandísimo juego. ¿Cuánto de menos echaba a decir esto, chicos? ¿Cuánto de menos echaba a presentar un vídeo de Mario Kart 8? Madre mía el tiempo que hace que no juego, al igual que en Splatoon. Es que no juego Mario Kart 8 desde el último maratón. Y digo último maratón porque sí, a este juego no le he dedicado un solo maratón, sino que le he dedicado dos maratones enormes a este gran juego, porque es que se lo merece. Y qué menos que volver con Mario Kart 8, que tengo muchas ganas de jugar, chicos. Y no he jugado ni una sola partida desde el último maratón. Así que vamos a ver cómo me salen mis primeras partidas, al igual que he hecho en Splatoon, de la vuelta en Mario Kart 8. No sé cómo podrá salir esto. Igual sale catastróficamente mal, pero es que quiero que lo veáis. Quiero ver qué ocurre y vamos a ver, vamos a darle a regional. Vamos allá, que tengo muchas ganas de jugar. Voy a usar la configuración que usé la última vez que entré al juego. ¿Bowsitos? Pues jugamos con bowsitos y con moto. Voy a dejarlo así. Y a ver, aeropuerto soleado, mina, guario, circuito. Yo sigo aleatorio. Vamos a ir al aeropuerto. Estoy solito. Estoy solito. Nadie quiere correr o qué. Digo yo que la gente se irá jugando Mario Kart 8, ¿no? Por favor. Digo yo. Y bueno, chicos, mientras seguimos esperando a los rivales, votar este vídeo. Darle like al vídeo si queréis más Mario Kart 8 en el canal. Si os gusta esta serie, ¿eh? Porque la verdad es que yo es uno de los juegos que más he jugado en Wii U. Y es que es uno de los que más me han hecho disfrutar y pasarlo muy bien. Y ya no solo Mario Kart 8, también Mario Kart 7 en el canal. Lo hemos pasado súper bien con Mario Kart 7. En general con Mario Kart. Así que votar el vídeo, darle like, reventar el botón de like por esta gran saga. Y a ver si se une alguien, por favor. Que quiero jugar. Quiero jugar, por favor. Que se una alguien. No entra nadie, chicos. Pues nada, esperemos. No hay forma, chicos. Yo he esperado aquí 5 minutos del reloj. Y esto no entra nadie. Voy a salir y vuelvo a entrar porque no hay forma regional. ¡Vamos, por favor! Si no me irá mundial. Pero bueno, me interesaría jugar con gente de Europa. Y ahora me entra el espectador, chicos. Pues nada, espectemos la partida. Y después de espectarla, pues me tocará jugar. Hay un sueco, varios suecos y un alemán. Eh, ha terminado ya. Perfecto. La magia de... La magia de grabar, ¿no? Vamos allá. Estadio Steed Bike. Circuito Yoshi. Oh, Circuito Mario. Pues son buenos circuitos, ¿eh? Son buenos circuitos. Vamos al Circuito Mario. Vaya nariz que se marca, ¿no? El morenito. Dios mío. Vale. A ver cómo se llaman. Es Morbuken. Jan. Y... Y Ginka. Pues a por ellos, chicos. ¡Somos 4! A ver cómo va la vuelta a Mario Kart 8. Les ganaré, ¿no? No les ganaré, chicos. ¿Quién sabe? Ya os digo que llevo tanto tiempo sin jugar que no sé. Pero este era uno de los mapas que más me gustaba. Uno de los circuitos que más me gustaban. Así que vamos allá. Vamos, Chequio. Ahí está mi Mi. Qué guapo está el Mi. Y estamos con Bowsitos. Vais a temblar. Dos Yoshi's y un Wario. Vamos, Lakitu. Perfecto. Uh-huh. Empezamos con el Turbito. Y a por ellos, chicos. Cogemos una monedita. Vamos. Ahí está. Pillamos Rebof. Y nos ponemos en primera posición sin miedo. Platanito para protegernos. Vamos, Bowsitos, ¿eh? A darlo todo, amigo mío. Ajustando las curvitas todo lo que podamos. Si es que el control... El control ya lo tenemos, ¿eh? No tenía que haber soltado ese plátano. Seguramente me arrepienta más adelante. Ahora me dan una moneda, tío. Si es que me lo merezco, que me den una moneda por soltar un plátano. Aunque bueno, las monedas en la primera vuelta no vienen mal, ¿eh? No vienen nada mal hasta que tengamos las 10 para correr más. Así que... Perfecto. ¡Vamos! No les veo. Uh-huh. ¿En serio? Vamos, Bowsitos. Esto por ahora va bien. Que siga así, ¿no? Bien, 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 bien. Ajustamos. Creo que me persigue un Yoshi muy de cerca. ¡Wow! Estos plátanos. Un barrero de plátanos. Nos hemos encontrado en nuestro camino. Cuidado, chicos. Cuidado. Que no me gustaría perder la ventaja que hemos conseguido lograr en esta primera vuelta. Suelto el plátano. Por si pasan por ahí. Hay que arriesgarse, chicos. Quien no arriesga, no gana. Pero si no hubiese soltado ese plátano, esa roja no hubiese dado en la vida. Bueno, sí, porque tiene varias. Tiene varias. Me ha intentado dar con la roja para atrás. Así eres, Jan. Yo he pensado que éramos amigos. Te vas a enterar. Vamos, la adelantamos por dentro. Dios mío, qué bonito, por favor. Qué bonito. Perfecto. Ajustamos. ¿Dónde estás, Jan? Pues toma, mira, Jan. ¡Uh! Eso te pasa por querer lanzarme una roja para atrás. ¡No! ¡No, roja no en meta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Wariotrol! ¡No, tío! ¡Ha traicionado, ha traicionado nuestra amistad. Y este Wario que nos ha adelantado en meta con roja. ¡Vaya suerte tiene el tío! Sí, 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 te digo a ti, mírame, 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 Wario, mírame. Te decía a ti. ¡Suer todo! Vamos allá, chicos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bultereta por atrás! ¡Protección con el plátano! ¡Madre mía! Bueno, en este circuito ya sabemos que hay un montón de saltos, ¿no, chicos? Una barbaridad de saltos. Ponemos plátano. Aunque no tengamos protección, pues si damos a alguien para molestar por ahí. Y va a me salir otro camarazón. ¡Uh! ¡Saltitos! Tengo que intentar pillar las máximas monedas posibles. De hecho, no veo en mis monedas por el simple hecho de que tengo justo el micrófono donde están las monedas. Así que, a ver cuántas llevo. Llevo cinco. Tengo que girar la cabeza. Bueno, ya empezamos. Me están dando con el boomerang. Pues toma. No les he dado. Hay que correr en zigzag. Saltito. Ahí está, chicos. Vale, ocho monedas. Me quedan dos. Un buen objeto, por favor. Un buen objeto. Algo para cubrirme. Ya tengo las diez monedas. ¡No me des monedas si tengo las diez monedas! ¡Por favor! Quiere trolearme este juego desde el primer capítulo, chicos. ¡Uf! Esa verde. ¡Uf! Esa verde. Vamos. Bien, chicos. Bien. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Ahí les llevamos. Tenía triple plátano, creo, el Wario. Vamos, 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 vamos. Queda solo una vuelta, chicos. Última recta. Bueno, penúltima. Queda esta recta enorme. Uf, yo sí. Yo sí como corre, ¿no? Ha llegado a mí en un segundo. Vamos. Ahí está. Haciéndolo bonito con las volteretas. Ahora sí, última recta, chicos. Se viene victoria para Bowser. Y... ¡Pam! Bowser. Se lleva el primer puesto. Sí, señor. Esta vez no había roja que nos ganase. Vamos con la última carrera, chicos. Y ahora hay más gente. Somos siete. Así que va a estar muy interesante. Vamos allá. Última carrera del vídeo de la vuelta. Mario Caracho. Y tenemos que hacernos con la victoria, chicos. Vamos allá. Tenemos una canelita troll en el circuito. Y otro bousitos. Aparte de mi camino. Solo puede quedar uno. Vamos allá, chicos. Oh, un plátano. Bueno, menos es nada. A ver, Genka. ¿Cómo te lo explico? Quiero ir primero. Gracias. Vamos allá, chicos. Monedita. Y hora de volar. Planeamos con estilo. Vamos. Vale, bien. ¡No! ¡Uf! Digo, me viene roja. ¿En serio? No venía por nosotros. Cogemos moneditas. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? No lo veo. Vale, diez. Tengo las diez, chicos. Tengo las diez. Pues ahora a correr. A correr y no mirar atrás. Que no nos pare en todo lo que podamos hacer. Hacia adelante. Vamos, chicos. Vamos. Corre, bousitos. Corre. Es tu oportunidad. Vuelta el Mario Caracho. Hay que terminarla con una buena victoria. Ahí está el fueguecito. Vamos, vamos. ¡No, blooper! Te echaba de menos. En verdad, ¿no? Por lo menos puedo ver por el lado derecho. No ha sido malo porque hay veces que te echa tres manchas y no ves nada. No ves nada. Bueno, dos mil balas en pantalla. ¿En serio? ¿Están los bloques regalando buenos objetos o qué? A mí no. A mí me dan una monedita. Pero bueno, voy primero, ¿no? No puedo pedir más. No podemos pedir campana. Que bueno, imaginaos que me sale campana. Me tiran azul. Uy, Wario. Uy, Wario. Que viene muy rápido. No, Wario. No. Vete por ahí. Que tengo que ganar. Lo correrá. Rayito. Tenemos una verde, chicos. Una verde como protección. El Wario nos persigue muy de cerca. Me voy a guardar la verde por si... Me tira una roja. Espero que no le salga la triple roja. Sería muy mala suerte, ¿no, chicos? Sería muy mala suerte. Que no salga azul. Que están los objetos. ¡Va, me la juego! Campana, por favor. Campana. Me sale una moneda. Dios, corre, Bositos. Corre por tu vida. ¡Vamos! ¡Bum! Sí, primer puesto para Mousitos, chicos. ¡Bien! El rey ha renacido. Muy buena, chicos. Muy buena carrera. Y ¡guau! Chofa de menos Mario Kart 8. La verdad es que te pone esa... No sé, es que te activa el cuerpo. Es emoción pura. Es adrenalina pura, chicos. Así que nada, vamos a dejar este primer vídeo de vuelta en Mario Kart 8 por aquí. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado bien. Darle like al vídeo para apoyar Mario Kart 8. Y si queréis ver más Mario Kart 8 en el canal. Y nos vemos pronto, chicos. Porque, por supuesto, habrá muchos más vídeos de Mario Kart 8. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Bum! 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 ¡Bum!